¿Por qué el Banco BH de León hace esto? Porque nosotros tenemos un compromiso con el éxito económico, somos un banco, pero tenemos un compromiso con el éxito humano. Para nosotros es importante que las personas se desarrollen, que contribuyan a generar un mundo mejor, pero que además nosotros contribuyamos a mejorar el mundo de las personas. La verdad es que para el Banco BH de León y su estrategia de sostenibilidad, el tema del medio ambiente es vital, por eso nosotros lo trabajamos internamente y de manera externa apoyando proyectos como este de la Lista Roja, el rescate, en este caso, de la canelilla. El proyecto Lista Roja se realiza con el Banco BH de León, primero por un compromiso social que tiene esa entidad a nivel de la sociedad dominicana. Gracias.